¿Qué es el Cabrillo de Lanzarote? Y a mí particularmente, creo que todo el mundo lo sabe, me toca personalmente un poquito las fibras porque allí me crié a caballo entre Lanzarote y el Sahara, en lo que hoy son territorios ocupados. Y a quienes me acompañan también, porque Marci ha sido una de las personas que ha acogido durante muchos años, también algunos de esos niños, y Juan Antonio siempre ha tenido también mucho vínculo con su causa, ¿no? 35 años, ¿no? El estado de las cosas no parece que haya avanzado demasiado, pero bueno, desde el Cabildo como institución, y desde mi persona en particular, pues todo el apoyo y toda la solidaridad. Solidaridad, espero que pronto los niños que hoy aquí están nos puedan dar la bienvenida. Ya hemos ido unas cuantas veces, porque aquí estamos, yo creo que todos hemos estado en más de una ocasión, bueno en este caso en Tinduf, en los campamentos. Al Sahara nunca he vuelto, ojalá algún día pueda hacerlo cuando el Sahara vuelva a ser libre, ¿no? Simplemente darle la bienvenida a todos los niños que van a pasar estas vacaciones en Lanzarote, y desearles que su estancia pues sea buena, y seguro que se van a divertir muchísimo, ¿no? Solamente añadirles que ahora vamos a tener un pequeño encuentro para pasar un rato y de partir un rato con la familia, y también como decía el presidente, pues reconocer la labor que durante estos dos meses, pues las familias de acogida en Lanzarote, pues realizan con estos niños, porque me costa, me costa porque lo viví también en alguna ocasión, el sacrificio, el estar pendiente estos dos meses de su cuidado, de su atención, pues también conlleva un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que debe ser valorado, y por supuesto también pues a la asociación, por el empeño, por el también el trabajo que hace para que esto sea una realidad. Ustedes piensen que con esto ya no solo hacemos una actividad de hermanamiento entre pueblos, porque estos niños saharauis conviven con nuestros niños canarios, y también les pueden contar de que ellos ahora mismo viven en la situación que viven, para que también no se pierda en el tiempo una causa importante, ¿no? Que es la causa del pueblo saharaui, ¿no? Y simplemente, y el Cabildo de Lanzarote lo ha hecho varias veces, ¿no? En declaraciones institucionales, simplemente que lo que se pide es que, por una vez por todas, se haga ese referéndum que decida el futuro del pueblo saharaui, el derecho de autodeterminación que tiene cada pueblo, es simplemente eso, y programas como este mantienen vivo, mantienen vivo ese derecho y esa causa del pueblo saharaui, sobre todo para que nosotros, hermanos que fuimos, que somos y que seremos de ellos, ¿no? Porque convivimos mucho con ellos, aquí hay un ejemplo que es nuestro presidente, el Cabildo, que se crió en esas zonas, ¿no? Entonces, esos vínculos se refuerzan cada año con este programa de Guadalacaciones en Paz, ¿no? Que cumple también otro requisito, que es que estos niños, dadas las temperaturas altas, ¿no? Y las condiciones, yo he estado en Tindú, son unas condiciones muy adversas, pues puedan disfrutar de otro clima distinto, y también de otro tipo de vida, ¿no? Y que lo conozcan, ¿no? Porque a lo mejor el futuro de ellos va a ser ese tipo de calidad de vida que nosotros tenemos, ¿no? Y eso es lo que nosotros deseamos y esperamos, ¿no? Nosotros llevamos 35 años, como ha dicho el presidente, resistiendo, no luchando, sino resistiendo para recuperar nuestras tierras. Y los vecinos, en este caso, Lanzarote, el pueblo de Lanzarote, pues, está demostrando una solidaridad importante. Como coordinador del programa de vacaciones en Paz, pues, agradecer a todas esas familias que cada año, ¿no? Porque se trata de los meses de verano, realmente es un sacrificio para nosotros, que es en plenas vacaciones. El cuidado, lo que dijo ya, pues, Marciano, ¿no? La atención que se le dan a los niños. Y sobre todo, pues, agradecer al Cabildo la colaboración que tienen con nosotros para poder hacer pago y llevar a cabo el pago de los billetes desde los campamentos de Tindufa a Las Palmas y poder llevar a cabo este programa. Y mientras que ellos puedan, y en la medida de lo posible, pues, que sigan así, para que los niños estén por aquí por la isla. Gracias y nada más, por mi parte. Gracias a la familia que se llevamos a la playa y compra ropa guapa y compra bici y todo y te cuida mucho. Y que quiero venir todos los años. Y que quiero venir todo el año. A Lanzarote. A Lanzarote, muchas gracias. Gracias.